Liturgia del Domingo 15 del Tiempo Ordinario Ciclo C Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos, que están al alcance de tu boca y en tu corazón. Buenos días. Hoy recordamos que el amor a Dios está ligado al amor a nuestro prójimo. El Señor nos exhorta a ayudar especialmente a los más necesitados. Con un corazón dispuesto, demos inicio a esta santa misa, todos de pie. Liturgia de la Palabra Hermanos, la ley de Dios está al alcance de nuestras manos. Jesús, aquel por quien todo fue hecho, nos recuerda a quien es nuestro prójimo. Escuchemos. Del Libro del Deuteronomio En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda a guardar sus mandamientos y disposiciones escritos en el libro de esta ley. Y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo de modo que pudieras decir. ¿Quién subirá por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? ¿Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón para que puedas cumplirlos? Palabra de Dios Escúchame Señor porque eres bueno A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Mírame enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a Judá. La heredarán los hijos de sus siervos. Quienes aman a Dios la habitarán. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él tienen su fundamento todas las cosas creadas, del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, sin excluir a los tronos y dominaciones, a los principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todas tienen su consistencia en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Porque Dios quiso que en Cristo habitara toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, del cielo y de la tierra, y darles la paz por medio de su sangre derramada en la cruz. Palabra de Dios Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba, y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios Oración de los fieles Que nuestras oraciones lleguen a la presencia del Señor Y que nuestros ruegos sean escuchados por Aquel que escruta el corazón de todos. A cada invocación responderemos, Escúchanos Padre Pidamos por todos los miembros de la iglesia para que proclamen con fidelidad la palabra divina y sirvan generosamente a Cristo, presente en sus hermanos. Roguemos al Señor Por el pueblo de la antigua alianza, Por los cristianos separados de la iglesia católica y por los que no conocen al Dios verdadero. Roguemos al Señor Por los que viven lejos de su casa, Por los encarcelados, Por los débiles y oprimidos, Y por los justos que sufren persecución. Roguemos al Señor Por la paz y felicidad de los que ahora estamos aquí, Huespedes sin merecerlo en la casa del Señor. Roguemos al Señor Dios misericordioso y omnipotente, Que has querido resumir todos los preceptos de tu ley en el mandamiento del amor, Danos un corazón solícito y generoso hacia los sufrimientos de nuestros hermanos, A imagen de tu Hijo, El buen Samaritano, Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia Eucarística Al acercar estos dones de pan y vino al altar, Recordemos que sin misericordia ni caridad no podremos dar buenos frutos. Ofrezcamos al Señor nuestro corazón para que lo transforme y lo haga semejante al suyo. En la Eucaristía en la cual está realmente presente Jesús, Encontramos nuestra fuerza para conocer, amar y servir a Dios a través de nuestro prójimo. Unidos por el deseo de servirle mejor, Nos acercamos a recibirlo con alegría. No olvidemos que Jesús está en cada uno de nosotros, Por eso debemos dejarlo actuar y ser prójimo con todos. Vayamos a casa llenos de alegría, A poner en práctica la fe que aquí hemos profesado y celebrado. Que tengan todos un feliz domingo. Liturgia del domingo 15 del tiempo ordinario ciclo C Teneñe el domingo 15 del tiempo en primer día. ¡Vamos a recibirlo con alegría! Quédense en el primer domingo 15 del tiempo en primer día. ¡Vamos a recibirlo con alegría! ¡Vamos a recibirlo con alegría! Gracias.